Yo... también te amo. Jack. ¿Marinette? ¡Adiós! Continúen, pretendan que no soy aquí. Y recuerden, usen protección. ¡Papá! Mari, ¿necesitas un paraguas? ¿Chad? Sí. Gracias. ¿Ladywood ama a Chad? No. Lo ama intensamente, es la verdad. Dicen que los niños y los paraguas nunca mienten. Temporada 5, episodio 2, señor rata. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ratas de París! ¡Inclínense ante su nuevo rey! ¡El señor rata! ¡Vamos, Edgar! ¡Es hora de mostrarle a las ratas quién manda! Ratas, ¿en serio? ¿Qué te ha pasado? Edgar, ¿puedes hablar? Por supuesto que puedo hablar, idiota. ¿Por qué no me lo dijiste? No vi el punto. No puedes distinguirme de mis hermanos. Ahora, por fin, voy a hacerte esta pregunta, la pregunta más importante de mi vida. ¿Te, te, casarías conmigo? Ah, solo si te deshaces de este estúpido Miraculous. Eres el chico de las palomas, no el chico de las ratas. ¡Cualquier cosa por ti, criatura maravillosa, preciosa! Ah, Lady Booth, Light no se está funcionando. Él quiere renunciar a su Miraculous. ¡Sí, por supuesto! ¡Puedo comprarte un vestido de niña mágica para nuestra boda, Edgar! Sabía que el señor Ramir era raro, pero no esperaba que fuera tan raro. Ya sé, me está dando miedo. Ah, estoy muy decepcionado de ti, maestro. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Como siempre, espero que el video les haya gustado y ya saben, denle amor, denle like y los quiero y las quiero. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!